Era un hombre solo y del variar El destino no tenía rinconar Sin futuro y sin pasar Deambula por la capital volada Hasta que llegó el terror Le iluminó el rapor Ahí fue cuando comprendió Que en la ostentación se encuentra la alienación La vida se le enfrenta cara a cara Arremente contra su ingenua mirada La angustia le anuda la garganta Ningún tiro fue certero El lenguaje se la fila como vaga Las palabras son su arma de batalla Así es como siente sujeto Conciente se firme, saluda Palado, pasimero y recuerda que La vida se le enfrenta cara a cara Arremete contra su ingenua mirada La angustia le anuda la garganta Y la angustia le anuda la garganta Sale de la tierra y inunda tu corazón Ningún tiro fue certero Ningún tiro fue certero Ningún tiro Sale de la tierra toda la fuerza del mundo Sale de la tierra, inunda tu corazón Sale de la tierra toda la fuerza del mundo Sale de la tierra, inunda tu corazón Ningún tiro fue certero Ningún tiro fue certero Ningún tiro fue certero Ningún tiro Ningún tiro fue certero Ningún tiro fue certero Ningún tiro fue certero Ningún tiro